Hola, ¿qué tal amigos de Universo Deportivo? Hoy les hablaré sobre el fútbol mexicano y el clausura 2017, mismo que llegó a su fase final con tan solo dos equipos en la búsqueda por el título del torneo. Chivas, que fue tercer lugar de la tabla general, llegó a la final al dejar en cuartos de final al Club Atlas y este fin de semana a Toluca en semifinales. En ambos encuentros, Chivas empató. Tigres clasificó en la última jornada goleando a Gallos y en cuartos de final derrotó en el Clásico Regio a Monterrey, con un global de 6-1. Los dirigidos por Ricardo Ferretti eliminaron de la competencia al líder general, Cholos de Tijuana, con marcador global de 4-0. Va a ser una auténtica final la que nos espera, dos equipos que buscan sumar otro trofeo a sus vitrinas. Chivas en la búsqueda del doblete, sumando su campeonato de Copa MX, mientras que los Tigres podrían ser bicampeones del fútbol mexicano, luego de coronarse en el Apertura 2016. Saludos y que tengan una excelente semana.